¡Suscríbete al canal! 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 para que se unan a nosotros, donde estén, en el lugar que se encuentren, pueden sumarse a estos cantos y unirnos juntos a los coros de ángeles que alaban al Señor constantemente. Señor, recibe estos cánticos, recibe esta alabanza en adoración a ti, Señor. Te goza, Señor, en la adoración de tus hijos. Esta es una serenata para ti, Señor. Toda la alabanza y el honor para ti, Señor, con los ciembros. Gloria a ti, Señor. Bendito eres tu Señor, santo. Santo eres tu Señor, gloria a ti, Señor. Quiero alabarte Más y más aún Quiero alabarte Más y más aún Buscar tu voluntad Tu gracia Tu gracia Quiero alabarte Quiero alabarte Quiero alabarte Más y más aún Quiero alabarte Más y más aún Buscar tu voluntad Buscar tu voluntad Tu gracia y conocer Quiero alabarte Quiero alabarte Las aves del cielo Cantar para ti Cantar para ti Las bestias del campo Semejan tu poder Quiero yo cantar Quiero levantar Mis manos hacia ti Las aves del cielo Las aves del cielo Cantar para ti Las bestias del campo Se vengan tu poder Quiero yo cantar Quiero levantar Mis manos hacia ti Como el cielo Busca por las aguas Así clama mi alma Por ti, Señor Día y noche Yo tengo sed de ti Solo a ti Buscaré Llévame Llévame, Señor Llévame, Señor Dame más Más de tu amor Yo tengo sed Solo de ti Llévame, Señor Llévame, Señor Dame más, más de tu amor, yo tengo sed solo de ti, llévame, Señor. Hay un cántico que canta Martín Valverde y que dice que cada vez que uno lo canta los coros de ángeles se unen a este cántico o nosotros nos unimos a este cántico de gloria para cantarle a Dios. Nos vamos a unir en este minuto al coro de ángeles que está cantándole en todo momento a Dios. Esto es un cántico que cada vez que se canta realmente se estremece la vida y el corazón. Te invitamos a que lo cantemos, se llama Gloria. Es muy hermoso. Gloria. 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 A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Nombre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. nombre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. nombre a Jesús, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios. El cordero que fue inmulado, Señor, que fue al matadero, Señor, por amor a cada uno de nosotros. Cómo no lavarte, cómo no glorificar tu nombre y exaltarte, Señor. Si tú por amor vistes tu vida, Señor, cada gota de tu sangre, Señor, es derramada en cada instante en nosotros, Señor, para limpiarnos. Cuánto nos amas, cuánta misericordia hay en ti, Señor, hacia nosotros. Nunca nos has exigido, Señor, no nos pediste ningún mérito, nada, nos amas y nos has amado siempre, tal como somos. Cómo no lavarte y glorificarte, si tú eres el cordero, Señor. Si tú diste tu vida por amor a cada uno de nosotros. Gloria 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 a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios. Al nombre sobre tu nombre, a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios. Al nombre sobre todo nombre. Al nombre sobre tu nombre, a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios. La guardada de esta Alexis, de nuestro amigo Marcos López. Quiero levantar mi voz en un canto de adoración. Quiero levantar mi voz y adorarte a ti, Señor. Santo, santo eres tu Señor. Digno, digno de adoración. Que mis labios no se callen. Al momento de alabarte, de mis manos se levanten. Para darte gloria a ti, santo. Santo, santo eres tu Señor. Digno, digno de adoración. Que mis labios no se callen. Que mis labios no se callen. Para darte gloria a ti, santo. Para darte gloria a ti, santo. Digno, digno de adoración. Que tu vida está puesta en las manos del Señor. Si tú alabas a Dios, Dios está ahí contigo Se está gozando Dios ¿Sabes? Mi señora está embarazada y tiene 8 meses de embarazo Y Agustín, que es mi hijo Cada vez que Carolina come algo dulce, un chocolate Agustín en la guatita se mueve Y uno se imagina que está feliz en la guatita comiendo algo dulce Como un piripina y se mueve la guatita Quizás es muy pequeña la comparación Pero cuando uno alaba a Dios, en el corazón Dios se goza Se goza como quizás Agustín se está gozando con ese chocolate, con ese dulce Dios se goza en el corazón de uno cuando uno alaba a Dios Como aquel bebé se goza en la guatita a la mamá Dios en este minuto al cantar estas canciones de adoración Dios en tu corazón se está gozando Y está haciendo que en tu corazón y en tu vida florezcan los carismes, los dones más hermosos Se rompen las cadenas, se abre el cielo para las gracias Para tu vida, para mi vida Pablo y Silas estaban presos en una cárcel Y lo que ellos hicieron fue cantarle himnos de alabanza a Dios Y sucedió que se rompieron las cadenas en ese minuto Pero como un bebé en la guatita a la mamá Hay una canción muy hermosa que dice Solo por ti Jesús Solo por ti Jesús Me quiero consumir Me quiero consumir Como el sirio se quema en tu altar Consumirme de amor Solo por ti Jesús Solo por ti Jesús Solo por ti Jesús Solo por ti Jesús Te quiero entregar Como el mío se entrega al mar Entregarme de amor Pues tú eres mi amparo y mi refugio La alegría de mi alma Solo por ti Jesús 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 Me quiero consumir Me quiero consumir Como el sirio se quema en tu altar Como el sirio se quema en tu altar Quema en tu altar Quema en tu altar Consumirme de amor Solo por ti Jesús 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 Me quiero entregar Me quiero entregar Como el río se entrega al mar En mi alma, entregarme de amor, pues tú eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma. Solo en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor, te seguiré hasta el fin. Solo por ti Jesús, solo por ti. Solo por ti Jesús, solo por ti. Sigo tu luz, sigo tu brillar. Luz que arde en mi alma y la vida me ha de dar. Sigo tu luz, Señor, sigo tu brillar. Luz que arde en mi alma y la vida me ha de dar. Eres amor, eres amor. Amor que muchos no entienden. Eres amor, eres amor. Amor que muchos no creen. Está lleno de gloria y majestad. ¿Qué más podría yo agregar? Si no eres todo, no eres todo, Señor. Señor, eres todo, no eres todo, Señor. Viene la corocha que venía por esta oscuridad. Eres amor Eres amor Amor que muchos No entienden Y eres amor Eres amor Amor que muchos No creen Está lleno de gloria y maquizad Que más podría No agregar Si no eres todo No eres todo Señor Eres la torcha Que me guía Por esta Oscuridad Oscuridad No eres todo 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 está problemando, que te tiene triste, puedan hoy ser limpiadas, que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, derrame un bálsamo en tu vida, en tu momento, en tu situación. Hay una canción muy hermosa que dice, entra Jesús, yo hoy día te invito a que invitas a Jesús a tu hogar, a tu corazón, invita a Jesús a aquella pieza de tu casa, a tu corazón, que está desordenada, que está con tierra, con mugre, aquella pieza que está en tu corazón, que es el cuarto donde tú tienes guardado las cosas tristes, tu experiencia, tus recuerdos tristes, invita a Jesús a esa parte de tu casa, de tu hogar, de tu corazón. No lo invites al living, porque Jesús sabe que el living de tu casa está limpio, sabe que ese lugar tú lo tienes para buscárselo todo el mundo. Jesús quiere ir más allá, ya quiere ir al cuarto, a esa bodega, donde tienes guardado todos esos recuerdos tristes. Ahí quiere ir Jesús, porque Jesús quiere hoy día sanarte, quiere hoy día limpiar tu vida. Si escuchas la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, no te resistas y quieras seguir, como un rebelde. Porque Él está esperando a la puerta, a que le abra tu corazón, para entrar y morar con junto a ti. Junto a ti, toda la vida, entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida, es para ti. Y entre tus brazos, yo quiero saber, cuánto me amas. Y entre tus brazos, yo quiero saber, cuánto me amas. Es para ti, entre tus brazos, yo quiero saber, cuánto me amas. Si escuchas la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, no te resistas y quieras seguir, como un referente. Porque Él está esperando a la puerta, a que le abra tu corazón, para entrar y morar con tu corazón. Toda la vida, toda la vida, entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida, es para ti. Es para ti. Y entre tus brazos, yo quiero saber, cuánto me amas. 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 En tus brazos no hay mejor lugar que en tus brazos, Jesús. En tus brazos no temer, calmar mi ser. En el río de tu amor, y ayúdame a hacerte fiel, aunque a veces no haya su amor. No hay mejor lugar que en tus brazos, Jesús. En tus brazos no hay mejor lugar que en tus brazos, Jesús. 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 Creo que es una de las canciones más lindas que hemos escuchado porque dice que en tus brazos, Jesús, en tus brazos. Hoy, quizás la única oración que podrías decir, o las únicas palabras, sería, En tus brazos, Jesús. En tus brazos. Eso, creo que lo dice todo. En tus brazos, Jesús, en tus brazos. Dito hoy día, en tus brazos, Jesús, en tus brazos está mi familia. En tus brazos, Jesús, en tus brazos, Jesús, están mis hijos. En tus brazos, Jesús, en tus brazos, Jesús, está mi trabajo. En tus brazos, Jesús, en tus brazos, Jesús, mis enfermedades, mis preocupaciones. En tus brazos, Jesús, en tus brazos, Jesús, están mis lamentos. Hoy, todo lo que tienes, abandónalos en los brazos de Jesús. Hay otra canción tan hermosa también que va como en la misma oración. Que dice, dulce huésped de mi alma. Dulce huésped de mi alma. Una canción muy hermosa que nos dice que inunda nuestra alma. Es una canción hermosa también que tenemos. Que nos sirve para orar al Señor. Dulce huésped de mi alma. 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 Toda mis miedos, quiero ser tuyo, Señor. Inunda mi alma y mis pensamientos, vive aquí dentro, Señor. Hazme de nuevo, a mis miedos, quiero ser tuyo, Señor. Inunda mi alma y mis pensamientos, vive aquí dentro, Señor. 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 La oración Ha sido un momento de oración Íntimo Con medio del alabanza y de la oración Creo que No nos podemos despedir Este audio Este directo que estamos también Sin poder Decirle al Señor que Él está vivo Que Él es real Y que Que quiero que viva por siempre También en mi corazón Que nunca Que nunca deje de ser Ese Dios potente Que no permita que yo lo esconda Que yo Lo apague En mí Hay una canción que hizo Marco López Que más que Más que cantado A nivel mundial Lo han cantado Lo han cantado tantos En el mundo Porque una canción que sopló Yo creo que el Señor La sopló Por medio del corazón de Marco Pero para que Todos la pudiéramos cantar Juntos Por eso Te invitamos a que Desde donde tú estás También la puedas cantar Y te puedas unir a este cántico En el avance Señor Tanto amó Dios al Señor Que a su único Hijo Él entendió Para que todo aquel Que crea en Él No muera más de cada vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo la adoro Reverente Tanto amó Dios al Señor Que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel Que crea en Él No muera más de cada vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Está vivo Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo la adoro Reverente Tu amor por mí Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia Y tu misericordia Es tu misericordia Y tu misericordia Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia Es tu misericordia Nueva cada día Es por eso Es por eso que te lavo Es por eso que te sirvo Y es por eso que te doy Todo mi amor Es por eso que te lavo Es por eso que te doy Todo mi amor Amame Señor Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Ese gran amor Es para mí Viento sobre mí Y hazme al fin sentir Mucha vida dulce Pide en ti 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 Ven y amame Ven y amame Quiero recibir Todo como tú Ven y amame Ven y amame Te abro al fin las puertas de mi corazón Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón No hay nada más hermoso que cantar al Señor No Alexis, hay una canción de la Sandra Sala que también creo que para ir finalizando este momento No nos podemos ir sin el mensaje de compartir este audio De compartir este video, de poder evangelizar y transmitir la fe Dicen que la fe es como la gripe Nadie la transmite si no la tiene Yo no puedo transmitir la gripe si no la tengo También yo no puedo transmitir al Señor y el amor de Dios si yo no lo he experimentado en mi vida O sea, antes de impactar al mundo tengo que dejarme impactar yo Entonces, creo que estas dos canciones con las cuales vamos a terminar Es un mandato a poder transmitir a Dios a los demás De poder inscribirte, suscribirte al canal de TV Carismático Porque eso es una forma de evangelizar Esto que estamos haciendo de los audios, de los videos, de esto de transmitir en vivo Es una forma de poder evangelizar y llegar a tantos que no podemos Físicamente porque es imposible Pero sí podemos transmitir esto Entonces transmitan, pasen esto sin ninguna gana de sobresalir para nada Creo que no cantamos bien Creo que tocamos de una forma muy sencilla Pero va más allá del canto y de la música, del instrumento Esto va más allá, esto es un mensaje, un mensaje de amor Que a pesar de lo limitado que podemos ser El Señor hace su obra En lo sencillo lo hace Entonces, está un canto donde dice Yo no sé Señor por qué Tú me llamaste Pero de una u otra forma Pusiste tu mirada en mí Y me tienes aquí escuchando y viendo a estos locos cantar Es una canción muy linda también De Sandra Salas Y queremos compartir la idea con ustedes Dice que el Señor nos ha llamado y nos ha atraído Con cuerdas de amor Yo no sé Señor ¿Por qué me llamas? Yo no sé Señor ¿Qué viste en mí? Yo no sé Señor Si he de fallarte Si mañana Sigo siendo igual que vos Solo sé Señor Que Tú me amas Que ha nacido en mí Una esperanza Porque al creer en ti Es un milagro Que transforme Lo que yo no puedo hacer Abro me Señor A la gracia Abro me Señor Por tu amor Múdate Señor A mi corazón Quiero que Tú seas Quiero que Tú seas Quiero que Tú seas Quiero que Tú seas Mi Señor Quiero que Tú serás Quiero que Tú serás Mi Señor Yo no sé Señor Yo no sé Señor Por qué me llamas Yo no sé Señor ¿Qué viste en mí? Yo no sé Señor Si he de fallarte Si mañana Si mañana Se gociende Cualquier Unión Solo sé Señor Que Tú me amas Que ha nacido en mí Una esperanza Que al creer en ti En un milagro Que transforme Lo que yo no puedo hacer Abro me Señor A la gracia Abro me Señor A tu amor Múdate Señor A mi corazón Quiero que Tú seas Quiero que Tú seas Quiero que Tú seas Mi Señor Quiero que Tú seas Quiero que Tú seas Quiero que Tú seas Mi Señor Y no me puedo decir la última Que es mi canción Que ha sido mi caballito de batalla En mi vida Sabes como los sacerdotes Tienen su lema Los papas Los papas Los obispos Tienen sus lemas Yo más que lemas Tienen una canción Y generalmente No pudo terminar Ninguna evangelización De algún concierto Con esta canción Que ya Alexi sabe cuál es Porque no sé Alexi También la hizo Marco López Y no nos queda Otra que Llevar el nombre De Jesús ¿A quién enviaré? ¿Quién anunciará? A mi pueblo A mi pueblo Mi verdad Aquí estoy Señor Jesús Con mis sueños Mis temores Y mi juventud Todo lo que soy Todo lo que soy Él entregó a ti Mis anhelos Mis deseos De vivir No fui yo No fui yo Que te escogió Fuiste tú Que por mi nombre Me llamó Mis puestos Mi corazón Mi corazón Para amarte Para servirte Por siempre Tuya mi vida Te seguiré Donde tú vayas Mi corazón Mi corazón Para adorarte Para adorarte Para servirte Por siempre Hoy a mi vida Te seguiré Donde tú vayas Donde tú vayas Donde tú vayas Donde tú vayas Por este momento Hermoso De adoración Que lo has regalado Y que has permitido Que podamos llegar Gracias A TV Carismática De esa linda labor Que hace Hermanorías A poder llegar A tus hogares A tu lugar Donde te encuentres Y poder ser Un signo Un signo De adoración Un motivo También Para que puedas Cerrar tus ojos Y adorar Junto a nosotros Dentro de la sencillez Dentro de mi hogar Estamos en mi casa Poder compartir juntos Gracias a este medio De comunicación Un momento De adoración A Dios Y que se prolongue En el día a día Y que se prolongue Todo el día Y toda la vida De poder vivir Siempre cantando Y alabando a Dios Como lo hacía David Como lo hacía el Rey Salomón Así que Muchas gracias Por permitirnos Llegar Hacia Tu hogar Hacia tu vida Y vamos a seguir Haciendo estos momentos Vamos a seguir Haciendo estas grabaciones Para poder Ayudarte A cerrar tus ojos Y a orar al Señor Gracias hermano Alexis Que junta el teclado Y al carisma De la adoración Que tiene Nos ayuda también A hacer esto Realidad y posible Que el Señor Les bendiga mucho Esto Les voy a reiterar Tienen que traspasarlo Traspasarlo Para que Para que podamos llegar A muchos más lugares Para que puedan conocer al Señor Que el Señor les bendiga mucho Que la Virgen María También nos acompañe En nuestro ministerio Y en nuestra vida Que el Señor les bendiga Y nos estamos viendo Muchas gracias 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 Gracias